Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, Presidente. Bueno, efectivamente, como acá ya se dijo, este proyecto que estamos votando no tiene relación directa con la pandemia, no tiene un carácter excepcional, como muchos diputados propinantes, autores de proyectos lo han remarcado, muchos de ellos son preexistentes a esta situación. Hay un aspecto que es claro, es progresivo, necesario, que tiene que ver con la prescripción y la receta digital. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Sin embargo, aquí también se han mencionado por parte de muchos de los diputados que hablaron previamente, las dificultades para establecer esto como un criterio obligatorio y único en un plazo corto. Y justamente un tema que puede trabajarse para que tenga unanimidad, sin embargo, aparece con una carencia, que es la falta de mecanismos de control o de contralor del funcionamiento de estos mecanismos de prescripción. Esto creo que es un elemento importante que ha sido marcado por varios de los profesionales de la salud que hemos consultado, también de la SICOP y de otras organizaciones sindicales que agrupan a trabajadores de la salud. Y como justamente lo que se introduce aquí, en parte es parecido a lo que estábamos viendo antes sobre el tema de la virtualización forzosa de la educación, es el tema de la telemedicina que tiene aspectos muy complejos, es un instrumento, una herramienta que puede ser muy valiosa para interconsultas, para seguimiento de pacientes crónicos y demás, pero la introducción en un carácter relativamente generalizado tiene problemas muy serios. Por ejemplo, los trabajadores del hospital Posadas nos han planteado que el intento de, en varios casos, de ciertas áreas, ser abordadas a través de métodos a distancia, no han funcionado correctamente, porque en muchos casos por la dificultad de los pacientes de acceder a los métodos que permiten, por ejemplo, una consulta remota, y entonces efectivamente vemos que aparece la habilitación y la apertura de muchos temas que abren a la precarización y la flexibilidad laboral que tanto hemos denunciado y algunos han descubierto que es el trabajo, el politrabajo de los trabajadores de la salud, y en esto no me refiero a que en la elaboración de este dictamen y de estos proyectos no haya profesionales de la salud, porque muchos de los que han hablado y de los diputados y diputados son profesionales de la salud. Sin embargo, es clara la ausencia de la consulta y la participación de organizaciones que agrupan sindicalmente a muchos de los trabajadores, porque el simple control de los colegios de médicos en realidad tiene que ver en muchos casos con la corporación y con también los negocios de los grandes monopolios de la medicina privada. Por eso en este sentido, marcando estas objeciones que también planteaba el diputado del Caño, si no se escinden los proyectos y se colocan estas cuestiones, no vamos a poder acompañar. Gracias, diputada.